Bueno, supongo que de todos alguna vez por la noche mientras dormís habréis sentido esa sensación rara de que sentís como que el sueño parece real Pues de eso trata esta canción, de que los sueños son algo real The dreams are something real You say you have a dream And you say you have a dream You say you have a dream I know it's something strange But the dreams are real The dreams are something real One day we'll come That people will understand You say you have a dream And you say you have a dream ¡Gracias! 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 ¡Gracias!